No me pongan ese cuadro de bachatero, no se puede. Tú no hablas media palabra. Miren. Me gusta lo de Fulvio, que se reconoce así. Al momento de rechazar el hospital temporal en San Francisco de Macorís, parece que solo se pensaba que era para San Francisco de Macorís o era para el momento de San Francisco de Macorís, para lo que había en el momento. Ahora, con lo que está pasando en Hermanas Mirabal, ¿para dónde van esos pacientes de COVID? Porque tengo entendido que el hospital de Salcedo está dedicado para parturientas, que San Vicente de Paul, pues, está dedicado para enfermo de COVID. Los que sean pacientes, que tengan que trasladarse de la provincia de Hermanas Mirabal, pues, tendrán que traerse también al San Vicente de Paul. Lo de Samaná, no sé si habitarán eso allá en Samaná. El hospital de las terrenas no tiene condiciones, ni siquiera está hecho. En Agua, los pacientes de Agua, ¿a dónde van a ir si se van a quedar allá? Los pacientes de Sánchez, ¿a dónde van a ir? O es que pensamos que no iba a suceder nada. Los pacientes, posiblemente de Cotuí también, algunos tengan que ser traídos aquí. Entonces, ya hace como 17 días, 18 días, que se anunció que se iba a aperturar un hospital temporal en Huiza. Todavía, al día de hoy, no se ha puesto a la disposición del Ministerio de Salud, a la disposición del pueblo para que vayan allá. Ahora, entonces, esta medida grotesca, esta medida fallida, si se puede llamar, de no aceptar el hospital temporal aquí en San Francisco de Malcorí, que vendría a ser un desahogo para el San Vicente de Paul, que todo el mundo sabe las limitaciones que hay y que tiene decenas de años de funcionamiento. Hace mucho que ya se tiene que haber sustituido, y por eso tantas demandas de más de 20 años, demandando un hospital regional. Y ahí está el que se inició a construir, que era para inaugurarlo en diciembre pasado, del otro año. Bueno, está ahí. El hecho es que el no aceptar ese hospital temporal por asuntos políticos, más que otra cosa, porque fue Luis Abinader que lo ofreció. Fue por eso, no es por otra cosa. Las vidas que pudieron haberse perdido por falta de atenciones médicas de calidad y de condiciones, hay que anotárselo a eso. Y aquellas que puedan venir, ojalá no vengan, por falta de atenciones de calidad, también hay que anotárselo a eso. San Francisco de Malcorí como pueblo, no se le puede olvidar esa desfachatez que se hizo con los ciudadanos de San Francisco de Malcorí y de toda la región. Una desfachatez que rayaba en la ignorancia el rechazar un hospital temporal que venía a dar un apaleativo a la situación que nosotros estamos viviendo. Y desde aquí, desde aquí llamamos a que hoy a las cinco de la tarde, en el mismo momento del toque de queda, que suena la sirena en sí. Unamos, que nos unamos todos, que nos unamos a un toque de caldero de nuestra casa, pidiendo la apertura del hospital temporal, pidiendo la apertura. Desde aquí, desde aquí llamamos a un toque, a un toque de caldero a las cinco de la tarde, en el mismo momento del toque de queda, cuando suena la sirena, pidiendo que se abra el hospital temporal, pidiendo que se abra el hospital temporal. Hay muchos pacientes que están en las casas, que tienen que estar en un hospital temporal, tienen que estar en un centro donde se le administre salud, donde se le pueda dar seguimiento a sus condiciones de salud. Y tiene que salir el Ministerio de Salud a decirle que Aguayo no es una cárcel, que es un centro de recuperación, porque están las condiciones dadas. Tienen que salir a darle información, a decirle a la población que pueden acudir al San Vicente de Paúl, a recibir atención, y ese hospital temporal tiene que abrirse ya. Por eso, pido a la población de San Francisco que hoy a las cinco se una en ese toque de caldero, solicitando la apertura del hospital temporal en San Francisco de Macorís, que no es solamente para San Francisco de Macorís. Los enfermos de Pimentel, ¿para dónde vienen? Los enfermos de Las Guaranas, ¿para dónde vienen? Los enfermos del Bajo Yuna entero, ¿para dónde vienen? Los enfermos de Castillo, ¿para dónde vienen? De Hostos, de Villarribas, de Arenoso, y de todas las provincias cercanas. Porque esto es un asunto regional, y así debe de verse. Y todavía, al día de hoy, no estamos en plena capacidad en materia de salud médica de brindarle a toda la región las atenciones que amerita este asunto del COVID-19 para evitar que las muertes se nos salgan de control, para evitar que pacientes que se puedan recuperar mueran en su lecho de cama. Es un asunto de vida. Si tan solo se salva una vida, ya es suficiente para justificar la apertura del hospital temporal. Ya eso no puede estar ahí sin darle servicio a la población. Van a continuar los aumentos de pacientes con COVID. Van a continuar. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos viviendo en San Francisco de Macorís ahora se está replicando en otros lugares, en otras provincias, en otros municipios, en otros distritos. Lamentablemente. A ellos les podemos achacar muchísimas cosas. La falta de disciplina, la falta de una línea coherente, de línea de mando, la falta de medidas drásticas y firmes también. Y otra cosa, la mayoría de nuestros médicos también con COVID-19 positivo, muchos residentes atendiendo a los pacientes que tal vez les falte algo de conocimientos. Fulvio, el hospital ya está. El hospital ya está montado. Pero que lo reabran, que lo abran, que lo aperturen. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué ha dicho el ministerio por qué no se usa o por qué no se abre? Eso yo no sé. O sea, no han respondido nada, no han justificado por qué no lo han usado. No han respondido nada. Y nos tienen a nosotros como un saco olvidado en un rincón. Y la situación que está pasando, toda la región se va a seguir incrementando. Entonces, antes hay que tomar las medidas que hacen falta. El error que cometimos un mes y medio, dos meses atrás, no podemos seguirlo cometiendo hoy en día. Que todavía hay medidas que hay que aplicarlas y todavía no se han aplicado. Y eso es un asunto de vida. Es un asunto que necesitamos necesariamente que se nos atienda y que se tomen las medidas necesarias para evitar más muertes. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, Amado. Gracias a ti por las informaciones, por todos estos datos que acaba de dar y tu comentario. Francis y el Jan, ¿tienen alguna intervención con el tema de Fulvio? No, no, está bien. Francis, estás muteado, parece que estás muteado. Estás muteado. Por fin. Mira. Gracias, Fulvio. Mira, era eso. Simplemente que tengo entendido que quien ha intervenido a Plaza, allá en Aguay. Es el propio Salud Pública. José Reyes, Plaza José Reyes. Plaza José Reyes. Es la propia Salud Pública. El por qué no se haya iniciado. Nos llama la atención cuando tenemos la necesidad de tener espacios disponibles para lo que está pasando en San Francisco y la provincia de Duarte. Ciertamente que hay una situación que por varias vías o fuentes me ha llegado a mí. Y le voy a decir esto públicamente al parecer con la transformación de último minuto que ha tenido Salud Pública en la región o en San Francisco. Hay servidores no locales que vinieron enviados de Santo Domingo y de otras localidades y al parecer ellos han asumido. El control donde los médicos y servidores locales se sienten aislados. Oigan, Mesto, no creando equipos de trabajo, sino ni tampoco a reforzar el equipo que hay aquí, sino a dirigir el equipo y a tratarlo como musurete y no aprovechar. Y no aprovechar sus capacidades y sus posiciones mientras lo encontraron aquí. Es decir, que las capitaleñas, como me dijeron, esas mujeres tienen concentrado todo y además no están dándole los insumos requeridos para la protección. Es decir, que tu denuncia y tu preocupación es peor cuando entramos a la realidad que está viviendo el servidor local dirigido por ese grupo que mandaron a raíz de lo que ya sabemos, porque nuestros mandos directos medios están infectados. Entonces, esto es grave y salud pública de aquí, de allá, tiene que entender que no se puede haber, no puede existir discrepancia en el trabajo y el servicio en favor de la, de contrarrestar esto. Es comprobable el tema de esa actitud que tú, perdón, que si es comprobable el asunto de esa actitud que tú denuncias, son personal que están padeciendo la situación y me la describieron individualmente y en momentos diferentes. Y concluyo que es así. Es decir, que mis fuentes son empleados y algunos médicos que están al servicio de salud pública, que se han quejado del trato y del comportamiento de quienes están hoy dirigiendo aquí, que no son de aquí. La pregunta la... Sí, pero que la doctora Miguelina Vargas no es de aquí. Sí. ¿Es cuál? Entonces, ella es la que está dirigiendo, la doctora Miguelina Vargas. No, me dicen que es de Cotú. Bueno, pero ayer la trajeron de manera interina. Se refieren, en mis fuentes se refieren a un personal que vino de Santo Domingo, no a la directora. Ahí está, epidemiólogos. Hay un grupo de mujeres dirigiendo. Lo grave del caso es... El tema es para que ellos reactiven o se reorienten a ser más equipo y no a tener una dirección de autoritarismo donde se está requiriendo de ser ayudados ellos mismos que están dirigiendo. Lo grave del caso... No que sean aislados. No tienen mascarilla. No tienen guantes. Cuidado si ahí hay un tema de rechazo a lo que viene de fuera, de celos, y puede ser un chisme también. Lo grave del caso es... Bueno, a mí me gustaría que Dayan pudiera tener contacto con la misma directora que ya lo tuvimos anteriormente. Lo grave del caso es... Porque es muy probable que cosas que están pasando o que no se están cumpliendo sea producto de eso. Porque si se distancian los equipos, si se distancian los equipos o entran en conflicto, va a ser peor. Lo grave del caso es que no se ha hecho una reunión, una reunión, con el equipo de salud pública, locales y lo que han entrado aquí para educar sobre cómo manejar el COVID-19. Una sola no se ha hecho. Eso es grave. Grave en esta fecha. Porque está bien. Está bien en diciembre. Pero en esta fecha, seguir cometiendo errores así. Que no se haya hecho una sola reunión de orientación y educación a todo el personal médico con los de aquí y los que vinieron. Y cada quien está tirándose como si fueran residentes todavía. Porque los residentes es por mandos militares. Residente 1, residente 2, residente 3. Y eso es bajo esa ley que está. Entonces... Bueno, pero señores, no estamos nosotros al hacer ese tipo de denuncia entrando en el campo de la especulación. Porque yo no creo, incluso yo he visto... No, pero yo estoy preguntando porque yo puedo mostrarle fotos aquí de diversas reuniones que yo he visto aquí, tanto de la regional de salud como de la provincial de salud. Estoy hablando de reunión, estoy hablando de reunión, de educación al personal médico sobre el manejo del COVID. De las diferentes reuniones que yo he visto. Estoy hablando de reunión de educación para educar al personal médico de cómo manejar el COVID. De eso que estoy hablando. Pero yo no creo, yo no creo que eso no se haya hecho. Yalian, ¿tú te refieres a que sí? O sea, tenemos que tener, mire, hay una línea muy delgada. Investígalo. Ah, pero que ahí se hable uno. Yo tengo mi fuente y le doy todo el crédito. Tú investigalo. Yo le voy a sugerir que si temo para... Quiero que me expliques o me aclare. Gracias, espérate un momento. Yo le voy a sugerir que si temo para la próxima semana a la directora regional de salud interina, la doctora Vargas, la entrevistamos aquí y podemos interrogarla sobre él. Porque ciertamente, de alguna manera, todos estamos especulando porque no tenemos los datos. Sí. La más informada. Perdón, perdón. No, 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 Francis. Es que te dieron una información que puede ser errada. Espérate, espérate. Sí, que puede estar viciada. Espérate, espérate. Oye, yo no tengo que creer lo que tú me digas y por así, a menos que tú como lo jueves. Ahora, que tampoco ustedes tienen calidad para menospreciar lo que yo estoy dando con una información que me la han dado de pura de mis fuentes. Pero que sus fuentes pueden estar equivocadas para que entiendan esto. Nadie tiene la sumatoria total de la verdad. Déjate de eso, Diego. Bueno, te voy a decir algo. Yo pienso que quien aclara eso es la directora. Tiene unas informaciones que personal de salud pública aquí en San Francisco de Macorís me han suministrado. Y eso. Deja eso ahí. Y el grupo o mis compañeros tienen que tener el cuidado respecto a quien lo está diciendo porque yo no acostumbro a dar primicia. Ni acostumbro a dar información ni a criticar. Es que tú no has cogido por donde no va. Es que tú no has cogido por donde no va. Tú eres abogado. Sobre la base de que trabajamos los abogados. Hay un asunto que se llama teoría de desconfianza en derecho. Y esa teoría. Esa base. Pero oye, pero oye. Pero oye, lo que quiere decir esa teoría es si tú no me pruebas lo que dice yo no estoy obligado a quererte. Y tú eres abogado. Oye, lo que te quiero decir es cómo nosotros hacemos eso. Bueno, en una entrevista se le hacen la pregunta de metemos en una balanza la información que tú tienes, la que ella aporta. Y ahí podemos darnos cuenta si realmente la que aporta el colegio médico también. Exacto. La que aporta el colegio médico también, porque hay que oír las dos campanas. Y este pueblo tiene que protestar para que abran pacíficamente, para que abran ese hospital temporal. Porque se nos están perdiendo. Claro que sí. Están entendiendo, pero miren, miren, miren. Es como lo que estaba pasando en Aguayo. Ya, ya. Adelante, Francia. Yo lo que quiero es concluir esto. De lo que se trata es que estoy advirtiendo y he dicho y he dado la denuncia por fuentes directas de salud pública que quienes están manejando son unos médicos o un personal que vino de Santo Domingo. Quizás no se tengan la confianza ni se conozcan, pero el personal que ellos encuentran aquí se siente aislado y desprotegido. Y están haciendo el trabajo mínimamente a donde ellos entienden o le permiten o le mandan. Eso no hay que ir a buscar al científico alemán para que determine que está sucediendo una discrepancia entre el mando que hay aquí de forma provisional, porque esa gente van a estar aquí hasta que esto se controle. Es decir, yo no he dicho otra cosa. Eso puede ser celo profesional. Eso puede ser celo profesional. ¿Qué vas a apuntar? Por eso es que hay que entrevistar. Miren, y yo quiero ahora, ojalá nos esté viendo el doctor Peter Brayner. Sucedió que había una denuncia de lo que estaba sucediendo en Aguayo y el grupo Fuerzas Vivas. Esto sí yo lo puedo confirmar y ojalá que ellos nos llamen. El grupo de Fuerzas Vivas de Duarte. Ellos fueron a supervisar el centro de Aguayo, que dijeron que no había supervisión médica, que dijeron que no lo estaban tratando bien, que dijeron que no le estaban haciendo visita médica. Ellos mismos fueron y el único que pudo pasar. Esto es una información que se puede confirmar. El doctor Peter Brayner, según nuestra fuente, pasó, revisó, hizo una supervisión y la información que dio este, que lo que está pasando ahí es positivo, que hay un personal constante, incluso tres médicos en la mañana, tres médicos en la tarde y un médico que se queda en las noches y que dice él, según la información que tenemos, que ese lugar está bastante apto para tener personas ahí. Pero que hemos recibido de ahí muchísima denuncia de que no lo cuide, que no le dan comida, de que no le están pasando medicina, de que no le están dando. Entonces, ese es el problema, que aquí lo que hay es que tener cuidado con la información que uno da hacia afuera, porque eso puede tender a confundir a la gente. Voy a contactar a uno de los muchachos, yo llamo. Bueno, va. Entonces, ojalá pudieras contactar a Peter Brayner, que fue la persona que, según nuestra fuente, entró y supervisó para que él diga lo que vio. Vamos a hacer una cosa. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a lo WhatsApp en lo que Carolina hace contacto. ¿Qué te parece? Muy bien, claro que sí. Ok, adelante. Bien, tenemos aquí una escena de WhatsApp.